Continuamos con su programa tierno y contundente. Evidentemente que usted tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube y se lo pedimos. Vamos a ver si en el medio agosto llegamos y traspasamos la barrera de los 8000 suscriptores. Estamos bien avanzados gracias al trabajo de ustedes. Ya tenemos pues 7780, entonces faltarían 220. Si conseguimos tres suscriptores diarios, pues en este mes de agosto podríamos traspasar la barrera de los 8000 suscriptores. Así que ayúdenos, ayúdenos a avanzar. Por Instagram, josemanuelmesaundercolpiso, rayita abajo, 5561 seguidores. Y avanzamos. Nuestro periódico digital con más de 28000 visitas en los últimos 25 días, josemanuelmesatv.com. Es nuestro periódico digital. Un tema, un tema que queremos debatir, compartir con ustedes. Pero antes, vamos a pedirle al presidente del colegio de periodistas que contactó a Cristóbal de Champs, que ya la información de Cristóbal de Champs está completa, y que están tratando de comunicarse con él para hacerle llegar el perfil, lo que viene siendo la documentación que se necesita para una pensión a Cristóbal de Champs, porque un gobierno que es amigo de Cristóbal de Champs, necesita de un expediente para pensionar a Cristóbal de Champs. Otro tiene la suerte de ser pensionado con el número de cédula. Pero Cristóbal de Champs no tiene esa suerte, lamentablemente. Así es la vida. O sea, increíble, pero cierto. O sea, quieren hasta las uñas plasmadas en un documento de Cristóbal de Champs para poderlo pensionar, y aquí hay miles de pensiones que han sido únicas y exclusivamente con la cédula, y muchas de ellas no tienen el perfil para ser pensionadas. Pero este gobierno la pensionó. Parece ser que Cristóbal de Champs no tiene perfil para llamar, pedir el número de cédula de Cristóbal de Champs y proceder a hacerle su pensión. No, hay que hacerle un levantamiento hasta de salud a Cristóbal de Champs para ser pensionado. Un hombre con más de 80 años y con más de 50 al servicio del Estado Dominicano, parece ser que para este gobierno no califica. Y hay que ver si califica a través de documentos y de cosas. Por Dios, esta doble moral con la que nos manejamos. Queremos, no, así no, por Dios, así no. Eso es parte, eso es parte de la violencia. Porque eso es violencia en contra de un hombre que lo que hizo fue darlo todo por este país. A propósito de violencia, imagínense ustedes cuando los familiares, cuando los hijos, los nietos de Cristóbal de Champs observan que para poder pensionarle a su padre, su abuelo, después de 50 años de servicio al Estado Dominicano, le están pidiendo un levantamiento de documentos, un currículo vital de Cristóbal de Champs que contemple hasta su estado de salud. Y ustedes me dicen a mí que eso no es violencia. Claro que eso es violencia. Mire, si los legisladores, llámese senadores y diputados, pusieran en su agenda la creación del Ministerio de la Familia a propósito de esta reforma constitucional que quiere hacer el Presidente de la República. El Ministerio de la Familia es lo que le va a devolver la dignidad, óigase bien, es lo que le va a devolver la dignidad a los ciudadanos y a las ciudadanas. ¿Por qué yo abogo y usted debe abogar por el Ministerio de la Familia? Porque es el único ministerio que daría incapacidad de implementar políticas globales políticas que alcancen a cada uno de los miembros de la población dominicana sin importar su edad, credo o religión. El Ministerio de la Familia estaría con pedido a impulsar campaña que vayan en dirección de fortalecer los núcleos familiares y fortaleciendo los núcleos familiares vamos a disminuir lo que es la violencia intrafamiliar. porque la violencia intrafamiliar no es más que aquella que desde el propio Estado es alimentada, es impulsada. cuando usted me 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 construye cuando usted me hace una campaña de no violencia contra la mujer me está dejando a los hombres a los niños y a los envejecientes y me está estableciendo políticas excluyente que nada tienen que ver con el fortalecimiento con el crecimiento de una familia. Ahora bien cuando sea el ministerio de la familia y que el ministerio de la mujer y el ministerio de la juventud y el área que tiene que ver con los envejecientes sean departamento de ese ministerio y se establezcan políticas que vayan en dirección de la mujer de los hombres de los niños de los envejecientes que sean políticas públicas conjuntas entonces estaremos dando un paso de avance hacia la disminución de la violencia contra la sociedad porque usted no hace absolutamente nada con decirme no violencia contra la mujer cuando no me dice no violencia contra los niños no violencia contra los envejecientes no violencia contra los hombres la sociedad somos todo no es que yo esté en contra jamás lo voy a estar de la mujer no precisamente porque estoy a favor de la mujer quiero políticas globales que dicen que hagan o que vayan en dirección de que la mujer quede pues fortalecida quede cubierta al igual que los demás miembros de la sociedad yo entiendo y creo que la violencia se disminuye precisamente si el estado contribuye a ser más eficiente en dirección de sembrar esperanza y no desesperanza cuando me refiero a sembrar esperanza me refiero por ejemplo que usted no tenga que sufrir toda una noche por apagones y que cuando usted se levante pues y abra su llave usted pueda recibir el agua potable que cuando usted salga de su casa usted no mire a la derecha o a la izquierda y vea montones de basura malolienta y que entran al interior de su casa todas estas son cosas que contribuyen a un estado de la persona que lo indispone a salir a las calles y cuando usted sale indispuesto a las calles una miradita que le de un ciudadano un pequeño roce como un ciudadano ya usted molesto ya usted inquieto pues sencillamente usted no va a tener la capacidad de discernir de buena manera de buena forma la picada de ojo de un ciudadano y cualquier cosa lo puede hacer explotar y es lo que las autoridades deben de evitar que los ciudadanos cuando salgan a la calle pues salgan con la menor cantidad de problemas posible y que no sean problemas alimentados impulsados precisamente por las autoridades no es posible que si usted tiene 10 megas contratado a usted le lleguen 3 y 5 megas y que la telefónica pues se le lleve 5 megas en las uñas y que usted no tenga como reclamarle a la telefónica esos 5 megas a eso nosotros nos referimos a verdadera política de familia porque la familia es el órgano que nació con la humanidad y al ser el órgano que nació con la humanidad entonces merece estamos llamados a establecer políticas sociales que vayan a fortalecer la estabilidad familiar porque no podemos óigase bien sacar a la mujer y trabajar en dirección de proteger a la mujer cuando los envejecientes están siendo maltratados cuando los niños están siendo maltratados cuando los hombres están siendo maltratados entonces usted como sociedad como país como gobierno está trabajando una parte de la familia pero la otra parte que son tan importantes como esa usted la está dejando en el aire y eso no es lo que queremos un viejo refrán en el campo y que yo hago mucho uso de él que dice ototoro otobaca vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente pausamos a la pausa y la pausa